Y el ANDE pide al Ministerio de Educación suspender la resolución sobre los rangos de matrícula en los centros educativos. Ellos explican que fue una decisión que se tomó fuera del seno de la Junta Paritaria, puesto que dicha resolución afecta de manera negativa la calidad de la educación. Estos nuevos rangos de matrícula están generando el cierre de grupos, ocasionando un caos previo al inicio del curso electivo. La asociación pidió que se realice un análisis técnico de las consecuencias y repercusiones de esta situación.